Jing shen dai hua, lai shi piao liang Xunpu, un pueblo costero de la ciudad de Chanzhou, provincia de Fujian, se ha compartido en un sitio turístico muy poblar por sus mujeres con un círculo de flores de horquilla en la cabeza. Unas estrellas como Zhao Liying y Mao Xiaotong visitaron este pueblo y probaron el peinado. Sus fotos han atraído a más visitantes. El 1 de mayo, cuando llegué, el pueblo ya estaba lleno de turistas con flores en el cabello. Y por supuesto, a mí también me las pusieron. Hay muchas tiendas con este servicio y generalmente cuesta 40 yuanes por persona, con la ropa, la peluca, las flores alquiladas y el peinado incluido. Me parece razonable este precio. Además de la ropa local con la que trabajan, también puedes elegir qi pao y han fu, que son muy populares entre los turistas. Las mujeres de Xunpu son hijas del mar. Se ganan la vida pescando y vendiendo mariscos. En la antigüedad, Chanzhou fue un importante puerto de la ruta de la seda marítima. Cuando los barcos mercantes de Chanzhou llegaban a la costa oriental de África para descargar su cargamento, los tribulantes recogían las conchas de ostras de la playa al bordo para estabilizar el barco. Después de regresar a Chanzhou, los locales mezclaron las conchas con el barro marino para hacer los muros, creando las viviendas antiguas de decoración de conchas llamada ke ke cuo, casas de conchas de ostras. ¿Te interesa visitar este pueblo? ¡Gracias!